Partido de la UNO va con candidato propio para buscar presidencia en el año 2018, lo hará a través de una coalición que defienda además la paz. Odebrecht dice que avala las decisiones tomadas recientemente por la Fiscalía y asegura que ha entregado información del caso. Habrá cárcel para los venezolanos que manifiesten este viernes contra la constitución del presidente Maduro, cuya votación es el próximo domingo. La oposición desafió esta medida convocando a una toma no solo de Caracas sino a nivel nacional. La Junta Directiva del Banco de la República decidió bajar la tasa de intervención en un cuarto de punto, ubicándose así en 5.5%. Desempleo en Colombia baja levemente y se ubica en el 8,7% revela el DANE. En junio se generaron más de 552 mil nuevos puestos de trabajo. La evasión del IVA en Colombia superó los 8 billones de pesos. A partir de la próxima semana entra en vigencia el nuevo Código Nacional de la Policía. Hasta la fecha han instaurado 91 demandas y solo una ha salido desfavorable. Sambra en el Consejo de Bogotá por presencia de líderes de las FARC en Foro de Paz. Histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia. Por primera vez falló una vea escorpus a favor de un animal. Ordena la liberación inmediata de un oso de anteojos que se encuentra recluido en un zoológico de Barranquilla. Gobierno y Fiscalía advierten que ninguna empresa investigada o mencionada por el escándalo de Odebrecht pueda participar en la contratación por la visita del Papa Francisco. Se separan James y Daniela. Dicen que la decisión se tomó en los mejores términos. Esta es la rusa que motivó separación. Todo sobre el juego entre Medellín y Racing en Copa Suramericana. El jean, la prenda, bandera de Medellín, cierra con broche de oro, esta versión número 28 de Colombia Moda. Al final de la emisión los espero con las pasarelas de clausura. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Uno. Ni Germán Arce se va del Ministerio de Minas, ni el Ministerio de Agricultura pasará a manos del Partido Conservador. Buenas noches, el partido de la U decidió que no irá con candidato propio para buscar la presidencia de la República en el año 2018. Tras un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos, la bancada acordó la búsqueda de una coalición con un candidato que defiende el acuerdo de paz alcanzado con las FARC. Una reunión que duró toda la mañana entre el presidente Juan Manuel Santos y los congresistas del partido de la U en la Casa de Nariño dio las siguientes conclusiones. No tenemos candidato propio a la presidencia de la República, pero sí seremos el partido que define quién será el próximo presidente de la República de Colombia. Roy Barreras, quien declina su candidatura presidencial para encabezar la lista al Senado por el partido de la U, dejó claro que la prioridad es sentar las bases para pensar en una presidencia de coalición y que defienda el acuerdo de paz. La estrategia es todos en favor de la paz y me refiero no solo a los miembros de la U, el partido más grande, sino también al partido liberal, a la izquierda, a Clara López, a Humberto de la Calle, a los sectores conservadores que han ayudado a construir la paz con nosotros, a todas las bancadas. Bienvenidos a una gran coalición. Voy a concentrarme en la construcción de una coalición presidencial que será exitosa en la primera vuelta del 2018. Esa es la prioridad, que alguien, uno de nosotros, que defienda el futuro y la paz, gobierne Colombia para que no volvamos al pasado de la guerra. Eso es lo que importa, eso es lo que salva vidas. Lo demás son vanidades personales. Aunque ninguno de los asistentes a la reunión lo dice abiertamente, una coalición sería con Humberto de la Calle del Partido Liberal, ex jefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las FARC. Otra de las grandes conclusiones de esta reunión es que Aurelio Iragorri, ministro de Agricultura, sale para dirigir el partido de la U. Que el presidente ha aceptado el pedimento de que Aurelio Iragorri sea el presidente único del partido de la U y que él se va a encargar de que así sea. Es que estamos muy, pero muy unidos, más que nunca, para la rabia de nuestros contradicciones. La salida de Iragorri del Ministerio de Agricultura se estaría dando en las próximas semanas. Por su parte, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que está listo para asumir en los próximos días la dirección del partido de la U. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, recibió con beneplácito el anuncio del Partido Social de Unidad Nacional y del propio jefe de Estado, Juan Manuel Santos, de que se convertirá en el nuevo presidente del partido de la U. No es a partir de la fecha, será en un par de semanas. Le agradezco muchísimo al partido que haya tenido en cuenta mi nombre y esperemos. No quiero hablar de ese tema todavía porque me enteré fue en el avión. No sé qué pasó en la reunión del día de hoy, pero vi que el señor presidente considera que es importante mi entrada al partido de la U. Y yo en estos cargos aprendí a hacer caso y a hacer las cosas y pasar de la habladera a la sembradera. El alto funcionario reiteró que el brote de fiebre aftosa en el país se debe al contrabando de ganado desde Venezuela. La aftosa no llueve. La trajeron de contrabando con ganado venezolano. Hemos decomisado ganado todos los días. Dijo que la medida venezolana contra la carne colombiana no afecta porque hace cuatro años no se exporta carne hasta el país vecino. De otra parte, Odebrecht aseguró que avala las decisiones tomadas recientemente por la Fiscalía en los casos que vinculan a esta compañía con el pago de sobornos. Y añadió que todas las medidas se adoptaron gracias a la información que entregaron a las autoridades. De acuerdo con la polémica, compañías seguirán contribuyendo a la investigación de la Fiscalía con el fin de que se conozca la totalidad de las irregularidades cometidas en la ejecución de los contratos de infraestructura. Odebrecht reitera su firme disposición de seguir honrando las obligaciones contraídas con la Fiscalía. La firma indicó además que las decisiones tomadas recientemente por el ente investigador se producen en parte gracias a la información aportada por la compañía. La cooperación ofrecida de manera eficaz ha permitido a los órganos de investigación el esclarecimiento de los hechos. Odebrecht dice además que entregará de forma eficiente la información sobre las obras ejecutadas por la concesionaria Ruta del Sol que es integrada por Odebrecht, Episol y CC Constructores. Se mantiene a disposición de los órganos de investigación para seguir contribuyendo a la búsqueda de la verdad. La Fiscalía anunció esta semana que se expidieron las órdenes de captura contra el representante legal del consorcio Ruta del Sol, Paulo Ferracuti y un funcionario más por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir. Esta semana el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció que la entidad le pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a los senadores Bernardo Elías, Musa Besaile, Antonio Guerra, al exsenador Plinio Olano y el representante Ciro Rodríguez por su presunta participación en los hechos irregulares cometidos por la multinacional en el país. El Fiscal General de la Nación aseguró además que los sobornos de Odebrecht ascienden a los 84 mil millones de pesos, una cifra cuatro veces superior a la reportada por las autoridades de Estados Unidos que fue de 11 millones de dólares, es decir, 21 mil millones de pesos. En las próximas horas la Fiscalía también revelaría nuevos detalles sobre el paradero del dinero de los sobornos realizados por la multinacional. A dos días de la Asamblea Constituyente convocada por el gobierno del presidente Maduro se complica la situación en Venezuela. Esta noche Estados Unidos ordenó a los familiares de sus funcionarios en la Embajada de Caracas abandonar el país, mientras la oposición anunció una gran toma nacional para mañana. Informe de nuestra corresponsal en Venezuela, Yaridis Adrián. Habrá cárcel para los venezolanos que manifiesten este viernes contra la constitución del presidente Maduro, cuya votación es el próximo domingo. La oposición desafió esta medida, convocando a una toma no solo de Caracas, sino a nivel nacional. De la represión a la amenaza de cárcel. Así el gobierno de Nicolás Maduro busca frenar las protestas antigubernamentales e impedir que los ciudadanos obstaculicen las elecciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. Se prohíben todo el territorio nacional las reuniones y manifestaciones públicas, concentraciones de personas y cualquier otro acto similar que puedan perturbar o afectar el normal desarrollo del proceso electoral. Tras esta amenaza del gobierno chavista, la oposición reitera que se mantendrá en las calles. Ya no a la toma de Caracas, sino a la toma de Venezuela, para que todo el país salga a la calle a reiterar que no nos vamos a arrodillar y que vamos a luchar. El desafío a la medida de Nicolás Maduro se da en medio de la segunda jornada de la huelga nacional que ha desatado fuertes enfrentamientos y ya deja varios muertos. En medio de esta ola de violencia, Nicolás Maduro trata de ponerle fin a las manifestaciones y llama a la oposición a dialogar. Yo le propongo a la oposición política venezolana una mesa de diálogo, acuerdo nacional y reconciliación de la patria. Rodeado de quienes aún creen en la revolución bolivariana, el presidente venezolano atacó de nuevo a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos. El vasallo Juan Manuel Santos de Rodillas ha dado la orden que Venezuela suspenda a la constituyente. Pese al rechazo nacional e internacional, Maduro reitera que cambiará la constitución de su país. Desde Caracas, Venezuela, Yaridi y Adrián, para CMI, La Noticia. Miles de familias de venezolanos pasan a diario los puentes fronterizos con Colombia para buscar comida y medicamentos. Muchos tienen que permanecer en la calle día y noche porque no tienen a dónde ir. Marlene Albiárez, su esposo y sus cuatro hijos son una de las tantas familias venezolanas que han llegado a Cúcuta en busca de un cambio de vida, pero se han encontrado por el paso de bolívares a pesos y han quedado en el aire, viviendo en la calle y a la espera de una mano caritativa para su alimentación. Es una tristeza inmensa y es verdad que lo que estamos viviendo fuera del país de nosotros es tremendo y es algo que nunca más me esperaba para mi familia, con mis hijos. El piso es la casa y el andén es la almohada para Marlene Steila, que lleva tres días durmiendo a un costado del puente Simón Bolívar. La situación ha sido difícil porque no hemos podido conseguir habitaciones para estar, porque ahí no tenemos mucho dinero. La diócesis de Cúcuta ha sido la aliada en la alimentación de los venezolanos. A diario entregan 1.500 almuerzos. Viendo la necesidad de los hermanos venezolanos y sobre todo viendo un día que terminó el almuerzo y todavía queda mucha gente, pedían el raspado a la olla, eso que queda quemado, que nadie se lo come, pronto para los animalitos ellos se lo comían. De ahí surgió la necesidad de que fuera más continuo y ya para el 5 de agosto cumplimos dos meses acá en esta casa, dando el almuerzo diario, de lunes a sábado. Esta es la realidad de familias enteras que huyen de una crisis social y económica a la espera de un cambio que les brinde un retorno feliz. Avianca anunció un plan de contingencia para reacomodar a los pasajeros tras la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela. CMI conoció las razones de la aerolínea para dejar de operar en el vecino país. La aerolínea decidió que la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela se diera a partir de la fecha y no desde el 16 de agosto como inicialmente se había anunciado. Las dificultades en materia de operación aeroportuaria obligaron al cierre inmediato del tráfico al vecino país. CMI conoció en detalle las amenazas que se generaban en el aeropuerto internacional de Maiketía. Precisamente los riesgos operacionales muestran una deficiencia en infraestructura que radica en fallas eléctricas de marcación inadecuada en las pistas y plataformas, además de la falta de conexión en Internet. Otro de los puntos es el deterioro de los equipos como grúas, carros de seguridad y suministros. Sectores reaccionaron a la situación. Está basada en la seguridad, la situación sociopolítica de Venezuela, como todos sabemos, no es buena y eso ya está empezando a afectar la seguridad aérea. Otro de los graves problemas es el combustible al no cumplirse los estándares internacionales, situaciones de filtraciones y derrame. También se presentaba saqueo en los equipajes. Para los empresarios, la decisión de Avianca se suma a un mínimo vínculo comercial con Venezuela. El cierre de las operaciones de Avianca no es más que una muestra de lo complejo que es en este momento hacer negocios allá. Ustedes vieron las razones que ellos estaban expresando. Ahora la aerolínea se concentra en reacomodar a 13.000 pasajeros en un plan de contingencia que incluye contratación de aerolíneas terceras, ampliación a zona de frontera y reembolso del dinero. El martes comienzan las sanciones económicas a quien viole las normas del Código de Policía. Los uniformados podrán sancionar a cualquier ciudadano que no cumpla las normas de este manual. El nuevo Código de la Policía que entra en vigencia la próxima semana trae sanciones que van desde amonestaciones, programas comunitarios, hasta multas y traslados a autoridades judiciales. Hay cuatro tipos de multas para los ciudadanos que no cumplan las normas. La primera por aspectos como no recoger el excremento de su mascota u obstaculizar la zona de ciclovía. La segunda por riñas o consumo de bebidas alcohólicas en espacio público o por andar con una mascota de raza peligrosa sin bozal, entre otras. La tercera por tener animales silvestres o por cometer actos sexuales en espacio público. Y la más alta por cometer imprudencias como realizar necesidades fisiológicas en espacio público o por el mal manejo de la línea 1, 2, 3 o de basuras. La misma norma contempla que las entidades territoriales deben crear una cuenta específica para que se consignen estas medidas que se imponen. Hasta la fecha han instaurado 91 demandas en contra del Código de Policía. 13 han sido favorables, 57 han sido archivadas, una desfavorable y seis rechazadas. El artículo que no podrá aplicar la policía es el 162 que tiene que ver con el ingreso a domicilios con orden del alcalde. Sin embargo, la policía podría ingresar sin ningún tipo de orden para socorrer a alguien, extinguir un incendio, para dar caza a un animal feroz, para proteger el domicilio de un extraño que ingrese violentamente o para proteger la vida e integridad de la persona. La Corte Suprema de Justicia fijó límites a la ley de excarcelación. El alto tribunal advirtió que personas que tengan una primera condena no obtendrán la libertad si lleven detenidos más de uno o dos años. Al otorgar la libertad al exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta, investigado por concierto para delinquir, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia precisó los alcances de la ley de racionalización o excarcelación que entró en vigencia el pasado 1 de julio. Indicó la Corte que si bien la ley determinó que las personas que lleven más de un año o dos detenidos con detención preventiva pueden pedir la libertad, esto no aplica para aquellas que ya tengan condena en primera instancia. En ese punto, explicó el alto tribunal que las personas que ya tienen una condena así lleven más de uno o dos años esperando una decisión en segunda instancia no pueden verse beneficiadas con esa ley. Afirmó que no se puede pretender que un proceso en segunda instancia se conozca al máximo dos años. Un conato de zambra en el Consejo de Bogotá se presentó por la presencia de líderes de las FARC en un foro de paz. Durante el accidentado evento, Rodrigo Grande advirtió que los contenedores de armas de la ONU no saldrán el 31 de agosto de las zonas veredales. Esta zambra fue la antesala del foro de paz con los líderes de las FARC en el Consejo de Bogotá. Son los títeres de ese bandido, son un bandido, ese es un bandido. Durante dos horas las afueras del Consejo se convirtieron en un cuadrilátero, de un lado el Centro Democrático. Y que no nos vengan a decir que somos unos cavernícolas por esto, es que exigimos respeto a la democracia. Y que no nos vengan a decir que somos unos guerreristas, es que queremos paz con justicia. Y del otro, los defensores del proceso de paz. No queremos más guerra, no queremos más víctimas. En medio de los enfrentamientos ideológicos y después de varios intentos fallidos, pudieron ingresar las camionetas con los exguerrilleros. A bordo, Victoria Sandino y Rodrigo Granda, quien hizo una invitación a los candidatos presidenciales para que participen del primer congreso político de las FARC el 27 de agosto. Incluyendo al Centro Democrático. Ahí esperamos que el doctor Uribe pueda asistir. Si ellos mueven ideas, nosotros también las podemos mover. Además, advirtió que el 31 del próximo mes no podrán salir los contenedores de la ONU con las armas de las FARC de las horas veredales. Nosotros creemos, por las dificultades que hay, que esto no va a ser posible. Porque nosotros decimos, tienen que soltar todos nuestros compañeros que están en las cárceles en el país. Luego de cuatro horas, finalizó el foro de paz en el Cabildo Distrital. Los jefes de las FARC hablaron por primera vez de su participación en la contienda electoral de 2018. Señalaron que buscarán participar en una coalición democrática. Además, invitaron a todos los candidatos a participar en el Congreso en que se fundará su partido político. Las FARC no tendrán candidato a la presidencia. Sin embargo, buscarán la manera de incidir en la elección mediante una coalición. Que nuestra estrategia política está comprometida en el inmediato plazo con la necesidad de un gobierno de transición de amplia convergencia y de gran coalición democrática. Que ese es el objetivo orientador de nuestra participación en la contienda electoral del 2018. Los jefes de las FARC invitaron a todos los candidatos a la presidencia a participar en el primer congreso político de su partido que tendrá lugar entre el 27 y el 31 de agosto en Bogotá. De encontrar puentes, de tender caminos que permitan que a pesar de las diferencias entendamos que Colombia lo que necesita y reclama para este momento es sentar las bases sólidas que nos permitan que no se vuelva a repetir esta tragedia. También insistieron en denunciar las dificultades que ha tenido la implementación del Acuerdo de Paz en las regiones. Con la mediación del Procurador General Fernando Carrillo, las gobernaciones de Antioquia y Chocó llegaron a un acuerdo en el que se comprometen a garantizar la prestación de todos los servicios en Belén de Bajirá. Según explicó el jefe del Ministerio Público, las dos gobernaciones tienen perspectivas muy diferentes frente a la transición del municipio. No obstante, para la Procuraduría es relevante que se garantice la calidad de vida de los habitantes, por lo que se logró llegar a un acuerdo. Evitar y desincentivar expresiones o actos que entrañen la agudización de conflictos entre los dos departamentos. Por su parte, los gobernadores señalaron que el pacto se alcanzó para proteger los derechos de los habitantes de Belén de Bajirá. Los ciudadanos que habitan esas zonas limítrofes no dejen de recibir los servicios públicos, no dejen de recibir salud, educación y que haya una defensa en general de los derechos humanos en la zona. A mí me parece que es muy bienvenido. Nosotros estamos de acuerdo. Y lo primero es que hay que proteger a la gente. Van a tener su educación, van a tener su salud, van a tener sus servicios públicos esenciales en el territorio. La reunión terminó con un abrazo entre los mandatarios departamentales. Por primera vez, la Corte Suprema de Justicia falla un ave a Scorpus en favor de un animal. El tribunal ordenó liberar a un oso de anteojos que está en un zoológico de Barranquilla. Histórica la decisión que acaba de tomar la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sobre la liberación de un oso de anteojos recluido en el zoológico de Barranquilla a donde llegó el pasado 20 de junio. Chucho, como fue bautizado, ganó un ave a Scorpus en el que se ordena su traslado inmediato a su antiguo hogar en la Reserva Río Blanco de Manizales. La acción judicial fue presentada por un ciudadano y es trascendental porque determina que los animales, por ser seres sintientes, son sujetos de derechos. El fallo afirma que los animales deben estar libres de incomodidad, sin hambre y sin sed para desplegar los comportamientos naturales. Explica el alto tribunal que no se trata de darles derechos a los sujetos sintientes no humanos, iguales a los de los seres humanos, sino de reconocerles lo justo a su especie. Este es el segundo fallo que se produce en América Latina, pues en Argentina existe un precedente donde a una chimpancé que se encontraba en cautiverio, un juez de esa república falló a su favor una ave a Scorpus, donde dispuso el traslado de la primate a la Reserva de Grandes Monos en Brasil. Chucho había sido enviado al Zoológico de Barranquilla, administrado por la Fundación Botánica y Zoológica de esa ciudad, porque en el lugar donde se encontraba, esto es en la Reserva Natural Río Blanco, las autoridades ambientales no podían garantizar su salud y bienestar. Sin embargo, la Corte ordena que se devuelva a este sitio. El vicepresidente Óscar Naranjo, el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el procurador Fernando Carrillo afirmaron un pacto por la transparencia para el manejo de los 28 mil millones de pesos que costará la visita del Papa en septiembre. Por iniciativa del vicepresidente Óscar Naranjo, los organismos de control vigilarán la transparencia en el manejo de los 28 mil millones de pesos que se distribuirán en Cartagena, Medellín, Villavicencio y Bogotá para la visita del Papa entre el 6 y el 10 de septiembre próximo. 28 mil millones de pesos que corresponden a 6 mil millones para Bogotá, 6 mil a Medellín, 5 mil a Villavicencio, 5 mil a Cartagena y el restante para, repito, transmisión de televisión y eventos que tienen que ver con responsabilidades específicas del gobierno de Colombia en Catán, en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño y la despedida en el aeropuerto de Cartagena. Los órganos de control reiteraron que no permitirán que empresas investigadas o mencionadas en hechos de corrupción participen en las convocatorias. Para que si existe alguna investigación y si existe además alguna condena, etc., o alguna investigación de naturaleza disciplinaria que los pueda comprometer, pues de manera preventiva esa entidad que puede hacer la contratación privada se inhiba como debe ser de concurrir a la celebración de un contrato con estas personas. En el caso de la Procuraduría General de la Nación, nosotros disponemos de procuradores delegados, por ejemplo, en materia de contratación que van a estar asesorando las herramientas que se pongan en marcha. De otra parte, el vicepresidente Óscar Naranjo aseguró que habrá medidas especiales para el porte de armas durante la visita del sumo pontífice. Un hecho insólito se registró hoy en Bogotá. A un usuario de Transmilenio se le estalló el celular causándole quemaduras de segundo grado. El hombre se movilizaba en un articulado de Transmilenio cuando se explotó el celular que llevaba en el bolsillo del pantalón. La víctima fue identificada como David José Linares, un joven venezolano de 28 años que fue trasladado con quemaduras de segundo grado al Hospital Santa Clara. El dispositivo que estalló fue un Alcatel. Puede ocurrir que los elementos que componen la batería generen mucho calor y produzcan que la estructura que contienen los elementos se fracture y se libere rápidamente mucha energía. La compañía fabricante lamentó lo sucedido y aseguró que el equipo no fue comprado en Colombia. El hecho se presentó a la altura de la estación Olaya, en un articulado que terminó con varios vidrios rotos por la detonación. Un grupo de ciudadanos protestó en contra del proyecto de construcción de Transmilenio por la Carrera Séptima de Bogotá. El distrito insiste en la obra y anuncia el inicio de la compra de predios. Con un plantón en la Carrera Séptima con 67, un grupo de ciudadanos le dijo no al Transmilenio por esta emblemática vía. Van a trasladar en últimas todos los problemas que tiene la avenida Caracas a la Carrera Séptima, que es una vía emblemática de la ciudad, que se van a dañar las fachadas, que la contaminación va a terminar deteriorando los edificios. Por su parte, la directora del IDU defendió el proyecto. Hoy en día aproximadamente pasan 1.500 buses por el corredor de la Séptima. Eso es decir que se transportan aproximadamente 15.000 personas. Con el proyecto pasarían 150 buses de Transmilenio con una capacidad, el doble de pasajeros, 26.000. Y anunció que en dos meses empezará la compra de los 297 predios que se necesitan para la troncal. La Junta Directiva del Banco de la República redujo al 5.5% las tasas de interés. La medida abaratará el costo de los créditos. En esta ocasión, seis de los siete miembros del emisor votaron para que la tasa bajara a un cuarto de punto, pasando así de 5.75% a 5.5%. En junio, la inflación anual se situó en 3.99% y el promedio de las medidas de inflación básica en 5.09%, cifras inferiores a las registradas un mes atrás. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le solicitó al superintendente financiero, Jorge Castaño, evaluar la metodología en la que se aplica la tasa de usura. Busca, ante todo, evaluar si debemos modificar la metodología actual, por medio de la cual la tasa de usura se mantiene constante por tres meses, si debemos pasar a dos meses o a un mes. Y las tasas del crédito de consumo, particularmente de las tarjetas de crédito, han bajado muy poco, muy poco. O sea, han bajado 50 puntos básicos. Por su parte, los representantes de gremios recibieron positivamente la noticia. Lo recibimos con mucho agrado. Es un esfuerzo que viene haciendo el Banco de la República. Esperamos que la tasa de usura también baje lo antes posible, que se recalcule de alguna manera para que esto se termine transmitiendo a los usuarios, porque desafortunadamente las tasas de interés de las tarjetas de crédito están pegadísimas a la tasa de usura. Sabíamos que había mayor espacio y mayor holgura para continuar esa senda bajista y tener una política monetaria más pro crecimiento y eso es lo que estamos viendo. Es una demostración de que efectivamente la economía requiere que se sigan bajando las tasas del Banco de la República. Es muy importante en este momento que se produzca una transferencia de esas tasas a los créditos bancarios. Los codirectores del Banco de la República proyectan que la inflación cierre este año en 4.28% y en 2018 en 3.52%. El desempleo en Colombia cayó al 8.7% al cierre de junio. Cerca de medio millón de puestos de trabajo se generaron en el sexto mes del año. De acuerdo con el DANE, la tasa de desempleo bajó al 8.7% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se ubicó en 8.9%. En el trimestre móvil se ubicó en el 9%. De esta manera se completan cinco periodos consecutivos con la tasa de desempleo en un dígito. Se situó en 8.7%. El año anterior, para el mismo mes de junio, se había situado en 8.9%. Los ocupados totalizaron 22.8 millones de colombianos que representan un crecimiento de 552.000 nuevos puestos de trabajo. Además, la cifra completa han sido 3.383.000 trabajadores que han tenido la posibilidad de llegar al ejercicio de la formalidad. El presidente Santos resaltó las cifras al señalar que desde 2010 se han generado 3.8 millones de empleos. En lo corrido de este gobierno, a junio, se han creado 3.8 millones de trabajos. Las ciudades con menor desempleo fueron Bucaramanga, Santa Marta y Barranquilla. El director de la DIAN, Santiago Rojas, reveló que la evasión anual del IVA alcanza los 8 billones de pesos. La DIAN sigue intensificando las jornadas de cobro para la recuperación de la cartera amorosa de la entidad, que asciende a los 5 billones de pesos. Otra de las dificultades es la evasión del tema del IVA, monto que asciende a los 8 billones de pesos, los cuales se concentran en empresarios que cobran el impuesto y no los desembolsan a la DIAN. El último estudio que hay en la universidad habla de que hay 8 billones de pesos de IVA que se está evadiendo en Colombia. Entonces yo creo que hay que morder cada vez más fuerte ese espacio que están ganando los evasores. De acuerdo con el funcionario, ya se trabaja de la mano con la Fiscalía General, ya que esta práctica se considera como delito. Estamos enfocados este año en aquellos que tenían que cobrar el IVA y no lo hicieron. Por ejemplo, aquel establecimiento que diga con factura o sin factura, porque sin factura no le cobro el IVA, está cometiendo un delito con 4 a 9 años de prisión. La mayoría de los recursos están en manos de los agentes retenedores. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,42% a 1.479 puntos. La acción de Cemex fue la que más subió con una valorización de 2,06% a 10.900 pesos. La acción de Promigas fue la que más cayó con una pérdida de 2,58% a 6.030 pesos. También la acción de Cemex fue la más transada de la jornada al movilizar más de 27.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.002 pesos con 94 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.750 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.532 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 35 centavos. El azúcar se transó en 14,50 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 49 dólares con 13 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. Los trajes de baño, los astres para mujeres y el denim fueron algunas de las pasarelas destacadas en esta clausura de Colombia Moda. Los espero después de comerciales con las imágenes. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos con el último día de Colombia Moda. Ya las pasarelas finalizaron, pero aquí la gente en Plaza Mayor sigue disfrutando de los últimos minutos de esta feria. Y Colombia Moda este año estuvo marcada por sorpresas. Hace algunos minutos se realizó una pasarela donde el denim fue el protagonista. El paradiso del denim es Medellín. Una de las pasarelas de cierre de Colombia Moda lo tuvo como protagonista, demostrando que no existen límites para su uso. Faldas, camisas, pantalones, shorts, chalecos con accesorios bordados fueron la propuesta de la noche. La personalización de las prendas con perlas, taches y mensajes hacen que cada pieza sea única e irrepetible. Y aquí en Colombia Moda también finalizó el año de intercambio cultural Colombia-Francia. Y quien tuvo la responsabilidad de hacerlo fue la diseñadora Diana Crump con su firma Atelier Crump. Lo hizo por todo lo alto. Atelier Crump marca el final de unos enriquecedores meses de intercambio cultural entre Colombia y Francia. Su diseñadora, mitad francesa, se hizo un nombre en la moda gracias a la reinvención de Sastre para las Mujeres. Yo siento que es la pieza insignia y seguirá siendo siempre, pero hay como que contar una historia alrededor. En esta pasarela quise insistir un poco más en el lado femenino, ligero, no tan rígido de lo masculino. Su nueva colección renueva siluetas, aunque no pierde su esencia. Va a haber mucho estampado, nuevos colores, sedas mucho más como fluidas. Tenemos accesorios, los aretes que también le dan un lado como más femenino. Faldas que nunca habíamos hecho, tops un poquito más sexys. Tenemos mucha camisa de hombres, como un contraste y un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. El color es indispensable para esta marca que no le teme a los excesos ni al brillo. La moda fue escogida como evento cultural para culminar este importante momento entre los dos países. Y en el último día de Colombia Moda, el talento de los jóvenes diseñadores también fue protagonista. La pasarela se denominó Moda a la Colombiana. Detrás de cada pasarela hay una historia. La de Ayribata habla sobre la inclusión y las segundas oportunidades. Mujeres privadas de la libertad se encargan de los bordados, que son el sello diferenciador de la marca. Seguir fomentando la parte social, porque ellas nos están ayudando a nosotros, nosotros las ayudamos a ellas, ellas ganan su dinero. Y nosotros al futuro estamos haciendo trabajadoras, porque ellas ya saben un oficio. Cuando salgan y recuperen su libertad, van a querer seguir trabajando. Si quieren o no, nosotros igual les podemos dar la oportunidad, porque si Dios quiere, vamos a poder seguir creciendo. Vestidos de baño, que tienen diferentes ocasiones de uso cuando se combinan con otras prendas exteriores, es lo que marca la tendencia en este momento. Estamos en proceso de cambio y para innovar y ser pioneros en nuevos contenidos, queremos saber ustedes qué opinan de lo que quieren ver en nuestro nuevo canal. Que muestren un poco más de lo que realmente es Colombia, toda la cultura que tenemos. Me encantaría que hubieran programas sobre cultura y arte, porque la amo. Que tengan programas más enfocados hacia las personas, quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, como expectativas de vida. La noticia es que no caiga en el amarillismo, ni que se extienda tres y cuatro días con una misma información. Queremos como canales culturales, que es lo más importante. Por hoy me decido desde Colombia Moda, nos encontramos mañana desde Bogotá. Gracias por acompañarme y que sueñen bonito. La falta de coordinación que se presentó en cuanto a que nosotros íbamos con una instrucción y el señor general Pardo tenía otra. Reveló que esa noche, la de la fuga, no solo se iba a sacar a Pablo Escobar de su cárcel, sino que además se lo iban a traer para Bogotá. Y él, como director de prisiones, ni siquiera lo sabía. Me enteré ya, 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 una vez que él, salimos con él. ¿Pero era cuál la que él llevaba? Esa, de trasladar a Pablo Escobar a una guarnición militar aquí en Bogotá. Confirmó que sí, ingresó solo a la cárcel, antes que el viceministro, pero no a hablar con Pablo Escobar, sino a prender las luces de la cárcel que se habían apagado. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Ni Germán Arce se va del Ministerio de Minas, ni el Ministerio de Agricultura pasará a manos del Partido Conservador. 2. Una especial coincidencia para celebrar unas bodas de diamante. 3. Son increíbles las cosas que pasan con la justicia de nuestro país. 3. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El ministro de Minas, Germán Arce, seguirá en su cargo y el Ministerio de Agricultura seguirá en manos del Partido de la U. En su diálogo hoy con la bancada de la U, el presidente Santos hizo varios anuncios. Primero, Aurelio Iragorri se va de la cartera de Agricultura para asumir la jefatura del Partido de la U. Segundo, ese ministerio seguirá siendo del Partido de la U. Tercero, Germán Arce continúa al frente de la cartera de Minas, que seguirá en manos del conservatismo. Cuarto, Roy Barrera será cabeza de lista para el Senado por el Partido de la U y renuncia a su precandidatura presidencial. Y lo más importante, el candidato presidencial del Partido de la U será de coalición, no propio. La U apoyará al candidato que se comprometa totalmente con el desarrollo de la paz. Como se sabe, el exvicepresidente Humberto de la Calle es el símbolo del apoyo a la paz. Vargas Lleras no tanto y Sergio Fajardo en su ley. A veces sí, a veces no. Es claro que uno de los tres tendrá apoyo de la U. Dos, hace 75 años, en agosto de 1942, el entonces presidente Eduardo Santos, tío abuelo del presidente Juan Manuel Santos, inauguró el Museo Colonial del Claustro de las Aulas, ubicado en pleno centro de Bogotá, a pocos pasos de la Casa de Nari. El museo es considerado una de las joyas arquitectónicas más importantes de nuestro país. Construido en el siglo XVII, su sede ha sido utilizada como colegio, como biblioteca, como guarnición militar y hasta como sede de la Asamblea de Cundinamarca. Desde hace dos años, el museo viene siendo sometido a un proceso de restauración y modernización con una inversión que supera los 9 mil millones de pesos. Contará con salas interactivas que utilizarán modernas tecnologías para que los visitantes observen hasta el más mínimo detalle de obras y documentos elaborados hace más de 300 años. Por esas coincidencias de la vida, la reinauguración del museo se hará el próximo mes de agosto con el presidente Juan Manuel Santos, sobrino-nieto del presidente Eduardo Santos, quien dio vida a esta riqueza arquitectónica. 3. Avanza la audiencia de imputación de cargos sobre los escandalosos sobrecostos que la Nación terminó pagando por la refinería de Cartagena. En los juzgados de Paloquemao se escucha a dirigentes como Orlando José Cabrales y Reyes Reynoso, ex directivos de Reficar, y a los ex miembros de la Junta Directiva Felipe La Verde, Carlos Alberto Lloreda y Nicolás Isaacson. Asimismo, a Pedro Rosales, directivo de Ecopetrol, y a través de videoconferencia desde Washington, a los directivos Philip Asherman y Massoud Bidevan. Sin embargo, y contrario a la mayoría de las diligencias de este tipo, han pasado más de 30 horas y la audiencia apenas toca la primera etapa. La causa es la más absurda e increíble. Hay que traducir al inglés, palabra por palabra, debido a que la defensa de Asherman y Didevan solicitó a la Fiscalía que se hiciera así por ser de tanta trascendencia para sus defendidos y por el derecho que tienen de conocer los cargos que les imputaban. El tema es tan absurdo que el juez ha tenido que suspender la audiencia varias veces porque los acusados no entienden la traducción. Inclusive el juez confundido le preguntó al traductor ¿Está facultado para traducir lo que dice la Fiscalía? El traductor contestó, sí, su señoría. El asunto alcanzó hasta niveles de ridiculez. Vean, la defensa desde Washington tenía que corregir palabras mal pronunciadas y hasta uno de los abogados dijo El traductor no conoce los términos. Tiene un inglés bueno para trabajar en un almacén de mercado, pero no tiene conocimientos de abogado para dar una traducción exacta de lo que se dice en la audiencia. Ese comentario llevó al juez a suspender la audiencia hasta que cambiaran al traductor. Bueno, esas son las cosas que no pasan sino a nuestro país. ¡Ay, mi país, mi país, mi país! Hasta mañana, que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamil con el senador Roy Barreras, ¿está usted de acuerdo con la decisión del partido de la U de respaldar al candidato que apoye la paz? Sí, 74%. No, 26%. Las autoridades investigan a esta hora el asesinato del rector del colegio Rafael Uribe Uribe de Medellín, Manuel Jaime Arango. Según las primeras informaciones, el docente fue baleado por dos hombres. Al parecer, los hechos estarían relacionados con un robo. Muy bien, hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia. Gracias.